A la zapatier, a la zapatier Música José, al primer saxo por favor volumen al primer saxo Si, 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 si Música Qué bonito, qué bonito Ya no bailes, ya no bailes, ya no puedes Son, son Música Música Y se viene la segunda parte Así, así Salud, salud, salud Música 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 Si, 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 si Música Música Seguimos, seguimos Música Baitando, gozando, zapateando, zapateando Música 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 Música